Es curioso porque cuando puse comenzar, que se cago aquí, ah no si, porque cuando puse comenzar, la cosa esta del, no se como ponerlo aquí, asi que, da igual, da igual, que masa, que tengo que hacer, salve a estos niños, hola niños Quiero, quiero bombas, dame, dame bombas, no, no, con ti yo no quiero hablar, mamá que se puede saltar, a ti, dame bombas Ostia, es la única persona, que es coherente, la única persona responsable es este niño, niña, no se muy bien que sea Claramente, osea, ir a las minas, hueón, es un suicidio, y dejarlos aquí también, es como dejarlos morir, no sabe para nada Lo mas coherente es llevarlos a, a, a Ordon, llevarlos a Ordon, y de ahí que, y de ahí que se preocupe cada quien por su, por su casa, no, pero obviamente Somos un héroe y no vamos a hacer eso, que hay que hacer ahora entonces, tengo que ir a las minas Goron, pero, no se supone que tengo que conseguir primero las bombas, o eso es después Entre comillas, nos iba a dejar a las puertas del siguiente templo, que están las minas Goron Entre comillas, digo, porque la verdad es que no me acuerdo, si es que hay que hacer eso o no Recuerdo que hay que conseguir las bombas, hay que conseguir también la túnica esta de surfeo, de buceo, perdón Hay que conseguir también las botas metálicas, todo eso se usa ya, aquí se me va a decir, pero no puedes pasar por aquí Bueno, en el templo del que sigue, las botas metálicas son, son clave Tendría que hacer esto para que se soltara el script, de que no puedo pasar por aquí Necesito las, necesito las botas, lo que os lo he dicho, necesito las botas Y para ello, y no sé si consigo antes o después las bombas, también las tengo que conseguir ya Aquí, el señor este de los explosivos, no sé si Ahí está, sí tenía que hacerlo Así es Alguien me dijo que lo hiciera ¿Me da las botas? No me digas eso ¿Eso es cacarico? ¿Que tengo que rezar a Ordon a pie? ¿Es en serio eso que me acabas de decir? ¡Ah! Que no está muy lejos, pero... ... ¡Ah! ¡Ah! ¿Agarrar? ¡Ay, rayas! No me estoy curando aquí Sin recordar que conseguía recientemente a Epona, pero no recordar que era tan pronto Pues no voy a pie, entonces Bueno, ok Primero que nada, ¿Cómo es que me voy de aquí? Ah, rayos Con ese botón no se acelera Ya está Hay que recordar que estoy jugando en modo héroe, y no va a haber vida en ninguna parte Así que si puedo recuperarme en un charco Yo feliz de la vida Ahora sí, por acá supongo, ¿no? Tenemos que regresar a Ordon, y ahí es donde nos dan las botas metálicas ¡Mira la boca! ¡Mira la boca! ¡Mira! ¡Mira la boca! ¡Mira la boca! Este es este es el proyecto ¡Gracias! ¡Epa! En fin, hay que regresar a Ordon y no me acuerdo hacia donde está Ordon. Supongo que es el camino de hasta abajo, así que vamos a ir para allá. Solo... ya está. Y no le damos a todos los enemigos, dan completamente igual. ¿Me puedo subir de buena con el... con el... con las botas de hierro? Ok. Ahora me lo puse a pensar de repente, así como tonterías varias. Y no estoy seguro de algo que lo he intentado. ¿Es por allá? Creo que sí. También recuerdo que hay una armadura mágica en el juego, que te va gastando rupias pero te hace súper poderoso. Pero cuando no tienes rupias, eres súper lento con la armadura. Me acuerdo que... este es de los juegos más inútiles que hay en el juego. O sea, más inútiles en respecto a qué situación, vaya, circunstanciales. Es la palabra que usaré yo. No sé, vengo de jugar Horizon y se me dificulta mucho mover este... este caballo en... 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 comparación al galapador aquel que vi. No recuerdo este puente. ¿Por qué no recuerdo este puente? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ahí va. Muchos montañas de carga, ¿no? O sea, muchos cambios de escenario de repente. Cáete. Cáete aquí un ratito. La verdad es que no sé dónde está el... Ah, creo que es este de acá, ¿no? La niña sigue perdida. Por cierto. No todos. Eh... 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 Gracias por ver el video. 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 No reacciona tan bien el juego, la verdad. Esquivo y no... No sé lo que quisiera que hiciera... No, no, no... Exactamente, son piedras vivas. Creo que no soy misterio a esas alturas, pero son las botas de hierro. Vale, vamos a quitarnos el... El tirachinas... Creo que tenemos la cosa esta... ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Ahora que tenemos la... El boomerang. Prácticamente con eso podemos... Prácticamente con eso podemos... Por ahora... Medio... Medio... ¿Cómo se dice? Vaya... Vaya que con eso está bien por ahora. Adecuarnos... Adecuarnos, medio... Adecuarnos. Ahora hay que volver... Hay que volver a hacerlo de la montaña de la muerte... Donde nos tiró el Goron... Pero esta vez con las botas puestas no nos va a poder tirar. O estoy equivocado. Por aquí, ¿no? Es que para avanzar con Nepona... Tengo que... Tengo que dejar presionado hacia adelante en el stick. O sea, presionado. Inclinado hacia adelante. Y girar y... No estoy acostumbrado porque... Llevo tiempo sin jugar con Nepona, la verdad. En cambio de Horizon... Presionas el botón de acelerar... Y no tienes que presionar hacia adelante. Automáticamente cuando aceleras... Pues va... O sea, cuando aceleras... Cuando... Cuando... Sí, cuando aceleras... Automáticamente va hacia adelante, obviamente. No... No tienes que decirle que vaya hacia adelante... Cuando obviamente vaya hacia adelante. Es lo que se me está complicando, coño yo. Pero bueno, da igual. Por eso me... Por eso me... Por eso me cuesta girar. Epa, 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 epa. ¿Cómo... ¿Cómo veo el mapa grande? Me acabo de acordar de algo. Quiero ver el mapa. Creo que si uso a... No. Baja. Ah, ahí está. ¿Dónde? ¿Cómo... ¿Cómo alejo? Ahí está. Aquí había... Me acabo de acordar que aquí estaba lo del... Lo del... Lo del señor este. Lo del guardián. Y dije, cuando regresemos a Ordon... Lo haré. Y me acabo de acordar ahora que estaba aquí. Así que vamos a hacerlo de una vez. Y como no me lo muestra el mapa... O tal vez me lo muestra, pero me lo muestra muy pequeño para mí. Y no me doy cuenta. Yo diría que no es aquí, ¿o sí? No, no, no. 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 Súbete. Vamos a regresar a otro. No, no es aquí. Es en el siguiente. Vale. Es en la torre. Hay que... Hay que regresar a una... Una zona. Sí, porque cuando encontramos al lobo aquel... Nos dijo que fuéramos aquí con... Para enfrentarnos al... 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 Al señor este. Al espíritu. Ancestral. Mágico. Y... Y que nos enseñe una... Un arte de... De la espada. O de... De la esgrima. A ver. ¿Sabes qué? Quédate aquí. Quédate, 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 quédate. Quédate aquí. Yo... Ahorita vengo, ¿vale? Aquí está. Claro. El mapa no me lo muestra. Así que... Como mapa no me lo mostró... Ya no me acordaba. De repente me acordé de que... Que había visto al lobo. Claro, claro. Ese ataque de escudo. Ese ataque de escudo. En Wii, que es donde yo jugué. Se hacía con el nunchuck. Pero ahora no hay nunchuck. ¿Por qué estoy jugando en Wii U? Así que quiero ver cómo va a adaptar. Me imagino que vamos a ver el mismo control de... De Gamecube. Pero como yo jugué la versión de Gamecube, no supe cómo se hacía. Ok, vale. ZR. ¿Qué es ZR? Ah, ok, es este. Eso es ZR, decía. Ok, vale. Ya entendí. Yo pensé que era como un parry. Oye, es obvio. No me tienes que decir. ¿Con qué botonera? Perdón 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 Vale este ataque me gustaba si agarras a Epona desde atrás y te subes el no sé por qué pero imagino que el que se asusta luego así y empieza a correr luego luego es más rápido que subirte desde un lado eso lo sabía desde la versión de Wii si no, no sé cómo es que lo sé por cierto, en teoría podemos transportarnos con Midna en lugar de tener que hacer todo este camino o solo podemos transportarnos cuando estamos en el mundo del oscuro, del crepúsculo en teoría podemos hacerlo ahora, ¿no? o no, no estoy seguro sinceramente en teoría sí deberíamos poder porque nos transportamos a la sala que no estaba en el crepúsculo que era el este bosque yo creo que la mejor idea que haber venido con Epona que me gusta Epona pero si tengo que elegir entre teletransportarme o ir con Epona pues yo prefiero teletransportarme voy a poner el mapa voy a poner el mapa para no perderme lo bueno es que pone la bar rápida la verdad no sé que lo es muy tardado seguro que el capítulo va a terminar cuando estemos frente a la entrada al templo al siguiente templo, al templo de los Goron que no es un templo como tal, se llama Minas Goron en el siguiente lugar pero ciertamente no me acuerdo como no cuento si falta mucho o poco no estoy muy seguro como funciona eso pero bueno es deseado que me vas a mostrar cuando ya llegue antes ah, es por los niños oh, vaya vale, es ahora que pasa esto vale, es ahora que pasa esto que pasa esto Creo que esto pasaba despues Quizá no dejemos el capitulo frente a las puertas del templo Ay, epona por dios Me van a matar al niño por tu culpa Ay, rayos Creo que vamos a dejar el capitulo despues de salvar a Ivan entonces Es un buen punto para dejarlo Y ya lo de llegar al templo lo hacemos despues Me viene bien porque no tengo mucho tiempo, la verdad es que es domingo Son las 12 de la tarde y me falta todavía grabar hack Asi que me viene bien dejarlo antes de tiempo Porque yo imagino que lo salvaremos, no creo que lo dejemos morir Osea me refiero a salvarlo ya ahora Y recuerdo que era una batalla bastante buena en realidad Pero por lo mismo de que era bastante buena recuerdo que era despues No ahora, ahora que no tengo nada de salud ni nada de cosas así super buenas Perfectamente antes de conseguire el el-el el arco Y edificio, a que todavía falta un tanto para conseguirlo Unanero Unanero Alc而且 A diferencia de tus juegos de Zelda, no eres inmortal cuando estás con Lampona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la justa Si te mueves, porfa Gracias Dale He implementado el control en este minijuego, la verdad Hubiera sido un buen momento para hacerlo, pero dijeron, ¡eh! Que se maneje igual Pues la cosa está así Vale Lo que vemos es que pido el doble de vida por caerme Y eso es un montón de daño Así que la cosa está en que tengo que hacer así Pero no le puedo pegar si hago eso En su momento que intenté pegarle con el... Con el... No creo que sea para nada realmente, pero bueno No, no sirve para nada Y hasta ahí llegamos No, la hadita se va a activar O no puedo morir por caída Se va a activar la hadita, rayos Que despedicio de hadita Sinceramente Es que el control... El control no es... No es el mejor que pude haber Para esta parte Lo dicho El control no es muy bueno Es muy... Es muy tosco para esta clase de... De momento Vale La pregunta es ¿Me regresan mi edita? O la perdí para siempre Solo le pude pegar una vez Al... Al señor este No se que voy a ver si me regresas en mi edita o no No! No me regresas en mi edita Aunque... Aunque te hagan game over La hadita sigue perdida Es que no se como esquivarlo sinceramente Así que soy... Me queda un golpe mas y muero Porfa date la vuelta Porfa date la vuelta Es que pues no la voy a matar así ¡No! Muy bien! 2 2 ¡Adiós! 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 ¡Vamos a dejarlo aquí! La semana que viene continuamos con lo de... Voy a recuperar vida porque me imagino que no voy a recuperar. ¿Puedo curarme aquí? Sí, vale, perfecto. Quiero regresar a la luz. Así que la semana que viene continuamos por el camino hasta las minas golón y todo eso. ¡Hasta la próxima!